pero ni siquiera se ha dado en base de tu vida desde arriba de la sala Buenas noches Hola, buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básicos sean todas y todos bienvenidos muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches si me logran escuchar bien por favor Hola, buenas noches Hola, buenas noches si me escuchan bien Cristian, ¿me escucha? ¿Ya no? si se puede si ok, muy bien vamos a esperar un minutito esto es lo que se incorporan los demás compañeros tengo acá la lista ztin lo que debería pagar lo podría pagar muchas gracias una pregunta ya todos están en el grupo de whatsapp todos están en el grupo de whatsapp incorporados si Cristian Vinicio Joana Eugenia José Miguel Ronald y Diana si pueden contestar en el chat por favor me avisan si están agregados al grupo de whatsapp por favor muy bien estoy preguntando por favor y y Los que tengan acceso a cámara, por favor, actívenlo. Si alguien tiene algún problema, pues solamente me confirma, ¿verdad?, para tomar ahí la consiga de tiempo respondiendo. Bueno, les voy a, vamos a ver si pueden iniciar. Ya, solamente me pueden confirmar si ven mi presentación, por favor, en su pantalla. Si se logra ver la presentación que dice Excel básica. Ok, gracias. No sé, ¿todos me escuchan? ¿Todos me logren escuchar bien? Por favor, visten por ahí que estoy escuchando. ¿Me logren escuchar bien? Escucharían cortados. ¿Se escucha bien cortados? ¿Los demás? Vale, permítanme un momento, entonces, permítanme. ¿De cuál manera se escucha cortado? No. 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 Hola, hola, ¿me logran escuchar mejor ahora? Sí, hoy sí. Ok, muy bien. Creo que, no sé por qué, pero me he estado fallando últimamente los audífonos, las manos libres, pero bien, claro, primera vez. Bueno, hoy sí, sí me logran escuchar, uno, dos, tres, probando. Hola, mire, fíjese que yo no sé por qué no me miro con la cámara encendida. Ahí veamos. Sí, pero no me aparece la opción para solicitarle la cámara, qué raro. Sí, pero no me sale tampoco a mí. Bueno, si no, si no se puede, pues ahí me pone un comentario, verdad, para no perder mucho tiempo y obviamente también para avisarle ahí a ellos de que no es que usted no quiera colocar su cámara, sino que es debido a desperfectos en el equipo. Ok, excelente. Nuevamente, buenas noches a todas y a todos. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y estaré a cargo de este grupo, ¿verdad? De Excel Básico. Todos están para Excel Básico, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me equivoco? No habré dicho mal, Excel Básico. Sí, Excel Básico. Excelente, muy bien. Eso es lo que nos interesa acá, ¿verdad? Bueno, me voy a presentar, como les digo, ¿verdad? Con toda la confianza de que ustedes sepan quién es el que está al frente de sus clases, ¿verdad? Para que me reconozcan un poco, yo soy profesional de informática desde 1999, ¿verdad? Allá al terminar mi carrera, mi bachillerato, perdón, terminé el bachillerato allá por el 2000, 2002. Inicié la carrera de ingeniería en sistemas y estuve tres años, ¿verdad? Lamentablemente, y por cuestiones que se me salieron fuera de mis manos, pues yo no pude finalizar la carrera, ¿verdad? Y comencé a realizar trabajos freelance. En 2011, 2009 y 2010, estudio la carrera de técnico en ingeniería en sistemas informáticos en la escuela especializada en ingeniería y café padre, graduándome en 2011 como técnico en ingeniería de sistemas. Actualmente me encuentro estudiando el quinto ciclo de la carrera de licenciatura en informática educativa. Con respecto a los cursos de formación, yo vengo trabajando desde hace casi 12 años, desde hace 12 años estoy acreditado por INSAFOR para dar capacitaciones en formación, ¿verdad? Tanto presencial como virtual. He trabajado en el área de la ofimática, que es lo que estamos nosotros acá trabajando. En el diseño web y en el diseño gráfico también. Y también he impartido cursos de capacitación profesional en el área de mantenimiento y computadoras y reparaciones celulares. Bueno, por ahí hemos cursado algunos estudios con algunas entidades, como lo son la Universidad Francisco Gaviria, la Universidad Católica del Salvador, con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, con Capacítate para el Empleo.org. Tengo un proyecto, obviamente, con INSAFOR, ¿verdad? Y tengo un... Le llaman una certificación internacional como profesional de alta productividad, que me lo gané a través de un proyecto con INSAFOR de la Universidad de Valladolid. Ok, entonces, para que ustedes más o menos me conozcan, ¿verdad? Un poquito por ahí, con respecto a mi persona. Antes de que comencemos con la clase, me gustaría escucharlos a ustedes y irlos conociendo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que dijeran, abran su micrófono, ¿verdad? Me digan su nombre. Bueno, yo lo voy a mencionar por el nombre que aparece acá, ¿verdad? Pero quisiera que nos dijeran cómo les gusta que les digan su nombre, ¿verdad? Y cuál es la expectativa que tienen de este curso, ¿verdad? Así que, Denis, aquí la tengo de primero, así que díganos ahí de su nombre, ¿verdad? Cómo les gusta que le digan, de dónde es y la expectativa del curso. Puede abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, díganos. Hola a todos. Mi nombre es Denis Marbelli Pinte. Me gusta que me digan Denis o Marbelli, como sea. Soy de Son Sonate y mi expectativa de aprender aquí es conocer algunas cosas que a veces aún no se le olvidan, ¿verdad? Y ir recalcando más información. Buenas noches. Muy bien, gracias, Denis. Muy excelente. Veamos, Cristian, puede ahí compartirnos, ¿verdad? Voy a decir su primer nombre, pero no haya nombres repetidos. Díganos, Cristian. Mi nombre es Cristian Daniel Mejía Choto y me gusta que me digan Cristian. Soy de los Urdes Colón, La Libertad. Y las expectativas que espero de este curso es aprender más y capacitarme más para superarme más en mi trabajo. Excelente, muy bien. Gracias, Cristian. Joana, díganos. Buenas noches. Mi nombre es Joana Marleni Linares. Me gusta que me digan Joa. Soy de San Salvador y mis expectativas, pues, es llegar al final del curso, aprender bien. Y socializar con mis compañeros también y, pues, que todo vaya bien. Excelente, gracias Joana, muy amable por su participación. Eugenia. Buenas noches. Mi nombre es Eugenia Elizabeth Quinteros Orellana y, bueno, me gusta que me digan Eli o Elizabeth. Ok. Soy de San Salvador y, bueno, mis expectativas es poder aprender sobre Excel, ya que uno con eso puede tener otras oportunidades laborales. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Gracias, Eugenia, por esa participación. Diana. Buenas noches. Mi nombre es Diana Maybelline. Me gusta que me digan May y mi expectativa es tener un conocimiento bastante. Ok, gracias. ¿De dónde es usted, Diana? Perdón. Soy de San Salvador. Ok, gracias. Muy amable. Ronald, díganos. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Ronald Gaviria. Hola, soy de San Salvador y estoy aquí, pues, bueno, mis expectativas, mejor dicho, pues, finalizar el curso, reafirmar los temas que sé de Excel, pues, desde básico, para que no se escape nada, uno nunca sabe. Y, pues, nada, aprender de todos y todas aquí. Ok, excelente. Muy bien, gracias, Ronald. José. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es José Miguel Funes Ramírez, soy de Gurdes y, pues, mis expectativas es retroalimentar lo que es Excel y poder nuevamente, pues, culminar, pues, el curso, ¿verdad? Ese es el objetivo principalmente y aprender y, así mismo, pues, colaborar en lo que se pueda con el resto del equipo. Excelente, muy bien. Gracias, José Miguel, por esas palabras. Veamos, Jessy. Pues, en lo personal, mi nombre es Jessy Helen Sandoval, vivo en San Salvador y, prácticamente, yo lo que quiero es reforzar los conocimientos que ya tengo, ¿verdad?, para poder ponerlos en plazo. Ok, excelente. Muy bien, gracias, muy amables, por sus palabras. Iván. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Arias, soy de San Salvador y, pues, mis expectativas es culminar el curso, ¿verdad?, para poder ascender laboralmente, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias por su palabra, Iván. Bueno. Vinicio, díganos. Sí, buenas noches. Díganos, Laura. Puede activar su micrófono, por favor. Hola, ahora sí me escuchas. Sí, hoy sí, díganos. Mi nombre es Laura Peites, la mayoría me dice Laura, y mis expectativas son, bueno, reforzar los conocimientos para ponerlos en práctica en mi trabajo. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias, Laura. Vamos con Oswaldo. Oswaldo, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Mi nombre es Oswaldo Castro. Hola, hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Siga. Mi nombre es Oswaldo Castro, mi nombre es Oswaldo Castro, y me gusta que me diga Oswaldo, y soy de Santa Ana, y pues, mi expectativa es lograr terminar lo que es el curso y aprender lo máximo que pueda. Muy bien, gracias Oswaldo Castro. Muy bien, gracias Oswaldo por sus palabras. Vamos a seguir ahora con Balmore. Vamos, Balmore. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Bueno, mi nombre es Balmore Elías Alfaro, y vivo en el Puerto de la Libertad. Muy bien. Y mis expectativas son aprender de una herramienta que se ha vuelto muy importante en todo el ámbito, ¿verdad? Ya sea para trabajo, estudio, que es sumamente importante, entonces mis expectativas son terminar el curso y al finalizar haber aprendido mucho de ello. Ok, excelente. Y de todos los que están en el curso. Excelente, Balmore. Muchas gracias por esas palabras, Petra. Muy bien. Gracias. Eh, Jessy, nos puedes, nos puedes contar un poco ahí. Jessy. Soy la misma, soy la misma. Lo que sucede es que no me funciona el audio mucho en la máquina, entonces lo he puesto en el celular también. Ah, ok, ok. Gracias. Muy, muy amable de comentarme ahí. Eh, Andrew, Corea. Eh, buenas noches. Hola, buenas noches. Diga. Ah, eh, mi nombre es Andrew, estoy de Corea, Francia. Eh, pues, ahí me pueden decir como ustedes les gusten. Ok. ¿De dónde es usted? Eh, de aquí, de San Salvador. Ok. ¿Y la expectativa del curso, Andrew? Pues, seguir aprendiendo un poco más cada día. Ok, muchas gracias por sus palabras. Y David Pérez, es el último que tenemos por acá. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bienvenido. Mi nombre es David, soy de Santa Ana. Eh, mi expectativa es aprender bien el uso de, de Exceler. Muy bien. Excelente, gracias. Bueno, como les digo, pues, este, vamos a iniciar en este recorrido, ¿verdad? De lo que es un poquito, vamos a tratar de ir conociendo un poco más y reafirmando un poco más lo que ya ustedes ya conocen. Eso es la parte como, como más trascendental, ya que ustedes no vienen directamente de cero, sino que vienen ya con alguna, es, conocimiento previo, ¿verdad? Ahora, todas nuestras clases van a partir de la siguiente ruta de aprendizaje. Fíjense bien, vamos a iniciar, obviamente ya lo hicimos el curso y vamos a conectar e inspirarnos a través del tema y el objetivo de cada clase. Luego vamos a profundizar y reflexionar la teoría, porque eso es lo que lo vamos a, a, a invitar luego. Vamos a practicar y retroalimentar mediante una demostración o un ejercicio, ¿verdad? Y posiblemente, eh, esos ejercicios o, o puedan ser tarea o puedan ser, eh, hechos acá para ser entregados al final. Luego vamos a tener un momento para compartir y proyectar eso en las consultas, las dudas, algún comentario de la clase, etcétera, ¿verdad? Y al final, pues, el cierre de la sesión. Quiero comentarles lo siguiente, mi estrategia de, de trabajo es el siguiente. Ustedes tienen que trabajar una plataforma en línea. Ya todos lo saben, ¿verdad? Ya, creo que ya les explicaron un poco de esto. O, o me equivoco. Eh, no, no hemos recibido ninguna explicación. Bueno, al menos yo no lo he recibido. Ok. Igual yo, Alberto. Bueno, entonces les explico brevemente y ya les enseñaré la plataforma. Ustedes en la plataforma tienen que cumplir con una serie de actividades por semana. Estamos. Son tres laboratorios. ¿Qué son? ¿Qué es un laboratorio? Para explicarles rápido. Un laboratorio es un cuestionario que ustedes deben de contestar y aprobarlo cada laboratorio con un ochenta por ciento o el máximo que es el cien por ciento. Deben de fijarse. Por ahí hay una herramienta que les va a ir diciendo si llegaron al ochenta por ciento o no. ¿Sí? Entonces deben de cada laboratorio deben de llevarlo al ochenta por ciento de nota. Es como decir que por cada laboratorio deben sacarse un ocho. ¿Sí? Cada semana tienen tres laboratorios. Cada dos semanas hay un examen de medio curso. Como este de cuatro semanas, en la segunda semana, al filo de la segunda semana, tienen el examen de medio curso y en la cuarta semana tienen el examen final. ¿Sí? Estamos. Entonces, en la plataforma, ustedes tienen que cumplir al cien por ciento con tres laboratorios semanales y los dos exámenes, el de medio curso y el final. ¿Estamos? Ese es el trabajo en la plataforma. Ahora, conmigo. Ustedes deben de reunirse conmigo diariamente en el en el horario que a ustedes les corresponde, de nueve a diez de la noche, por sesenta minutos. Ustedes deben de cumplir con el ochenta por ciento de asistencia, más el ochenta por ciento de las actividades contestadas en plataforma, para que ustedes tengan derecho al diploma y a aprobar el curso. ¿Se comprende este marco? ¿Sí? Vaya. En el caso de las de las de la teoría, eso es en la plataforma. En el caso conmigo, ustedes van a trabajar semanalmente, ¿Verdad? Un archivo de Excel por semana, que me lo van a estar subiendo a un drive para dejar evidencia de que ustedes están practicando. ¿Estamos? Es decir, hoy, después de o durante la clase yo voy a hacer un ejercicio o algo, ¿Verdad? Y usted debe de hacerlo en su computadora. Lo va a guardar y el lunes de la otra semana, terminando la primera semana con ustedes, porque ustedes iniciamos hoy martes, entonces el martes de la otra semana iniciaríamos la segunda semana. Entonces, entonces, del de hoy martes a lunes de la otra semana, estamos terminando una semana. Ese día, yo le voy a decir, miren, aquí está el enlace del drive, entren al drive, creen la carpeta con su nombre completo y guarden ahí su archivo de la semana uno. ¿Y qué va a tener ese archivo? Cinco hojitas de Excel con un ejercicio por cada clase. ¿Se comprende esto? ¿José? Sí, comprendo. Ok. ¿Christian? ¿Denis? Sí. Sí, comprendo. Excelente, me llega. Fíjense bien, para no aburrirlos, cada cinco clases, excelente, Diana, me llega. Si yo pregunto algo, me pueden poner ahí los íconos correspondientes. Si ustedes terminan conmigo y me entregan los cuatro archivos, uno por semana, y me entregan los cinco ejercicios por semana en cada archivo, es decir, veinte ejercicios al final, conmigo. Esto no es nada con inglés corporativo. Inglés corporativo, usted le va a dar el diploma de Excel, de INSAFOR. ¿Estamos? Pero yo, yo, a mi título personal, le voy a extender un segundo diploma, donde va a llevar el registro de las notas, de su asistencia, y del trabajo en los ejercicios que usted me entregó, firmado y sellado por mi persona. ¿Estamos? Ese va a ser el incentivo para que ustedes hagan los ejercicios. ¿Ok? Así es que espero que se animen, ¿verdad? Que traten la manera de hacer los ejercicios, y más adelante les enseño cómo va a ser su diploma conmigo, ¿verdad? El DINSAFOR es bien bonito, es azul y blanco, pero en el mío es un poquito más, con más color. Así que espero que les guste. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema uno. Iniciamos con el tema conceptos básicos, ¿sí? Pueden ir haciendo su apunte ahí, el tema de la clase uno es conceptos básicos. Y el objetivo es identificar conceptos básicos sobre la aplicación de Microsoft Excel, mediante el uso de herramientas tecnológicas y técnicas didácticas para el aprendizaje. Sí. Ah, un paréntesis, esta presentación que ustedes están viendo, se las envío en el al grupo de WhatsApp para que ustedes la descarguen. Al igual que la grabación de este de esta clase, también se les manda al grupo de WhatsApp. Para que ustedes puedan, si gustan, y si necesitan, volver a ver el video para retroalimentar. ¿Estamos? ¿Les parece la idea? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a identificar conceptos básicos. Y yo quiero empezar con una pregunta para usted. Díganme, ¿qué es Excel? ¿Qué piensan que es Excel? ¿O qué han escuchado ustedes que es Excel? ¿Alguna idea? Sí. Díganme, ¿Dónde se puede usar fórmulas para hacer más fácil lo que se puede hacer ahí en Excel? Ok, para usar fórmulas, dice la compañera Diana. Muy bien, vamos a usar fórmulas. Es correcto. ¿Qué más? Para crear páginas de documentos, para establecer datos como inventarios, cantidades. Muy bien, sí. Por ahí vamos. Solamente que hay que aclarar algo. Word, con Word creamos documentos, sí. Correcto. Con Excel creamos hojas de cálculo, sí. Y aquí le llaman libros. Allá en Word se le llaman documentos. Aquí se llaman libros. Ok. Ya empezamos, vean, ya empezamos a encontrar palabras que son necesarias que ocupemos para el manejo y reconocimiento de Excel. Muy bien, ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado de Excel? Lo que ya, lo que me dijeron para refrescara, ok. ¿Qué más saben de Excel? Veamos. ¿Alguna otra idea? Es una herramienta para hacer datos. Es una herramienta, perdón. Para poder organizar base de datos. Ok. Quitémosle base de, para organizar datos, ok. Ok. Quiero comentarles que gracias a Jessy, eh, el término base de datos, muchas personas se confunden. Eh, a veces le dicen a los archivos de Excel, hey, te voy a pasar una base en Excel. ¿Han escuchado ese término? Ok. Pero Excel no es para base de datos. Excel es un programa de hoja de cálculo. Ah, ok. Pero entonces no es una base de datos los archivos. No, no son. Son archivos de Excel. Si usted me habla de Access, que es un programa de ofimática, ese sí es un programa de bases de datos. Pero Excel no. ¿Por qué se confunden con los programas de bases de datos y Excel? Ah, es que lo que sucede es que Excel colecciona un montón de datos. ¿Sí? Por eso asumen de que si colecciona datos es porque es una base de datos. Pero, ojo, Excel no es una base de datos. Excel es una hoja de cálculo. Correcto. ¿Estamos? Entonces, veamos entonces qué es Excel. Según nuestra teoría, Excel se utiliza para crear y editar hojas de cálculo. Mira, sencillo. Sirve para editar, para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Mira. Dicen que es una herramienta muy útil para organizar, analizar, compartir datos numéricos y estadísticos. Escucha esas tres palabras. Organizar, analizar y compartir. Esos son los tres ejes fundamentales de Excel. Escucha. Organizar, analizar y compartir. Usted organiza los datos, los coloca de acuerdo a como usted los considera. Usted realiza análisis. Ese es el segundo pilar. Excel cuenta con una variedad de funciones matemáticas. Estadísticas y de análisis de datos, así como la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas. Las tablas dinámicas las van a ver en Excel intermedio. Y es ampliamente utilizado en los negocios. Fíjense, miren dónde se utiliza hoy, dónde no hay que se utilice Excel. En los negocios, en la finanza, en la contabilidad, en las ciencias y hasta en la investigación. Se ocupan lo que son, lo que es el programa de Excel. Fíjense, vamos a ver acá. Algunas aplicaciones. Vamos a ver cuál de ustedes logra reconocer. Voy a seleccionar a las personas para que me ayuden. Me ayuda José Miguel con el primer ítem, por favor. Finanzas, Excel se utiliza para crear hojas de cálculo financieras como presupuestos, estados financieros y análisis de inversiones. Ok, sí. Es decir, que Excel está preparado, no solamente para hacer suma, resta, multiplicación y división, sino que hasta cálculos financieros podemos hacer. Podemos crear presupuestos y estados de cuenta y a la vez poder generar escenarios de inversiones. Imagínense. O sea que usted le puede decir Excel, mira Excel, tengo estos 500 dólares ahí guardados. ¿Verdad? Y hoy con la inteligencia artificial que se está poniendo de moda, ya Excel se va a convertir en una herramienta mucho más potente. Se acordarán de mis palabras. Entonces vean en las finanzas. Veamos, Cristian, me ayuda en la en el segundo ítem, por favor. La contabilidad, contabilidad Excel se utiliza para llevar registros contables como libros de contabilidad, registros de gastos y registros de inventario. Miren, o sea que Excel sirve para el registro contable, el registro de gastos, el registro de inventario. Sí, podemos generar una plantilla de trabajo donde vamos a colocar ingresos y egresos y luego generar un un elemento gráfico por ahí que me está diciendo. Cuánto gasta de ingresos, cuánto gasta de ingresos y así, ¿Verdad? Entonces podemos generar elementos de contabilidad. Mira, vamos a ver Ronald, negocios. ¿Me ayudas con el tercero, por favor? Negocios. Excel se utiliza para llevar registros de ventas, clientes y productos, así como para realizar análisis de mercado y estadísticas de negocios. Gracias Ronald, mire, o sea, ventas, clientes, productos, ok, podemos hacer análisis de mercado. O sea, Excel está tan, tan bien constituido con todas sus herramientas que podemos llegar nosotros inclusive a tomar datos estadísticos para negocios. ¿Sí? Imagínense lo importante que es Excel. Vinicio, ayúdanos con el punto cuatro, por favor. Ciencias de investigación. Excel se utiliza para organizar y analizar grandes conjuntos de datos en campos como la biología, la física y las estadísticas. Excelente, Vinicio, miren cómo es de importante, o sea, en la biología y en la física y ya no digamos en los campos de la estadística, Excel es bastante, bastante utilizado para obtener correlación de coeficientes, para obtener promedios, para obtener la media, la mediana, la moda, todo ese tipo de elementos Excel los trae incluidos. O sea, yo me puedo dedicar al área estadísticos, o sea, yo me puedo dedicar al área estadística en una área laboral y Excel es mi mejor herramienta. Veamos el número cinco, Dennis. Ayúdanos, por favor. Recursos humanos. Excel se utiliza para llevar registros de empleados, salarios, vacaciones y otras cosas. informaciones relacionadas con el personal Muy bien, gracias con eso lo vamos a trabajar mucho en estos cursos, vamos a ver mucho que mucho trabajo en plantillas en planillas, perdón, de pago ¿verdad? y otros ejemplos por ahí que van a ayudar bastante para que podamos entender los diferentes procedimientos y vean, ahí podemos llevar el registro de los empleados en sus salarios, sus vacaciones podemos inclusive realizar la nómina de pagos ¿verdad? con sus descuentos con sus bonificaciones y etcétera y como les digo, Excel se va poniendo bastante bonito en ese punto Iván, nos ayudas con el último Supply Chain, por favor el punto 6 Ok, sería Supply Chain, Excel se utiliza para llevar registro de inventario planificación de producción seguimiento de pedidos y otra información relacionada con la cadena de suministro Imagínense que nosotros estamos trabajando por una empresa bastante grande y nos toca a nosotros planificar la producción podemos crear insumos en Excel o sea, elementos gráficos que nos ayuden a proyección a caída de tendencia por ventas o por noventas perder seguimiento de pedidos todo, todo, todo todo lo que tenga que ver con Supply Chain Excel lo puede trabajar y fíjense que yo solamente le he generado 6 campos Excel es mucho más extenso pregunta ¿ahora qué piensan ustedes de Excel? ¿qué piensan de Excel ustedes con esto que hemos escuchado? ¿me puede ser? ¿qué es una herramienta? que es una herramienta muy útil para muchos datos organizar muchos datos tener mucha organización a la hora de incluir inventarios o cualquier cosa Muy bien, Cristian excelente Balmore perdón que lo interrumpimos ahí diga es una herramienta completamente completa o sea, sí ¿cómo decirle? es una herramienta que al saberla utilizar ahí está ahí está todo quizás implementado sí, ¿verdad? ¿verdad que Excel ahorita sí con esto que hemos visto ustedes dicen qué tantos usos tiene Excel ¿verdad? qué tanto y nosotros qué es lo que vamos a aprender miren ustedes me ven acá y ustedes dirán wow el licenciado el técnico ahí es experto en Excel yo sé de Excel yo sé lo de Excel y me y me autoevalúo que sé un 45 a 50% de Excel fíjense bien imagínense el otro 50% todavía me lo estoy imaginando pero estamos aprendiendo siempre ¿sí? estamos en constante aprendizaje entonces ¿cómo vamos a abrir Excel? yo sé que ustedes ya saben cómo cómo iniciar la aplicación pero le voy más de alguna de estas quizás no la conocen la primera es a través de un acceso directo que puede estar en el escritorio o puede estar en la barra de tareas que es la barra que se encuentra en la parte inferior del sistema operativo puede estar ahí Excel un ícono de Excel o puede estar en el escritorio representado en un ícono ¿verdad? esa es la primera forma la segunda es desde el botón inicio ok usted abre el botón inicio y tiene que ir a buscar la aplicación mira y la tercera es desde el botón perdón desde la ventana ejecutar ¿sí? la ventana ejecutar ahora en Windows sale con WinX y es esta ventanita miren si la puedo mostrar por acá ¿sí? vean ustedes digitan aquí la palabra Excel y le dan aceptar y fíjense bien que aquí la aplicación me va a abrir Excel ¿sí? ¿cuál de estas tres formas ustedes ya conocían? veamos la la de inicio conocía yo ok la del menú menú inicio ¿verdad? ok excelente Vinicio y principalmente la primera y la segunda la tercera casi no no se usa sí casi no se usa correcto pero es una forma de abrir la aplicación ¿verdad? Iván hola sí en este caso sí ya sabía eso ¿verdad? solamente la de ejecutar que ingresando Excel es así no me la sabía ok excelente muy bien por lo menos hoy aprendimos algo nuevo ¿verdad? Laura correcto la primera y la segunda en la que utilizo la tercera este normalmente no la ocupo pero muy bien saberlo ya la había ya había escuchado o ya había visto esa pues fíjese que ocupo esa herramienta para buscar algo en la compu entonces ajá correcto sirve sirve más que todo para eso es cierto es cierto quizás como ya tengo el acceso directo o o en el menú de inicio Excel no no he tenido la necesidad de buscarlo de esta manera pero pero ahora sí ya sé que se puede también así excelente miren que funciona esto realmente ok sí gracias muy bien rápidamente ya para ir buscando la la demostración quiero comentarles de que la planilla de cálculo es también conocida la hoja de cálculo es básicamente una tabla de doble entrada en la que podemos introducir editar y además visualizar datos como toda tabla está formada ¿por qué? por filas ay perdón por filas y por columnas sí dato interesante en el número en la cuestión de las columnas las columnas van desde A B C D se han fijado hasta XFD es decir desde 2013 se contabilizan 16.384 columnas este es un dato curioso ¿sí? y en las filas van desde el 1 2 3 4 hasta el 1.048.576 filas oiga bien es una gran cantidad es una gran cuadrícula ¿verdad? muy importante algo muy interesante acá es que si tenemos una columna y tenemos una fila a la intercepción entre una columna y una fila le llamamos celda ¿ok? ¿cómo le llamamos? celda celda a la intercepción entre una columna y una fila le llamamos celda y por acá tenemos los conceptos ¿ven? rapidito se los voy a explicar miren acá tenemos las celdas que es el 1 que es estos elementos o estos cuadritos dentro de la cuadrícula ¿sí? las filas y columnas acá tenemos ¿vean? las filas son los números y las columnas son las las letras correcto la hoja de trabajo obviamente es todo el área de trabajo hasta donde nosotros podamos ver fórmula si funcione bueno una fórmula es esta como la que está acá donde estoy tomando un valor con un asterisco y luego dentro de un paréntesis se está sumando uno a otro valor miren ¿sí? es esto es esto que estamos viendo acá y una función es también una operación matemática pero está acompañada de un nombre miren esto lo van a ver más adelante también acá ¿sí? gráficos ¿verdad? es la representación de los datos a través de un elemento gráfico puede ser barra circular líneas etcétera tablas dinámicas bueno acá creo que no tenemos no tengo ninguna ninguna pero más adelante en el nivel dos ustedes van a ver lo que son las tablas dinámicas las tablas son estos elementos que están ordenados dentro de la cuadrícula como filas y columnas también ¿verdad? filtros tenemos por acá es un tema que van a ver también en este en este curso validación de datos y macros estos dos últimos los van a ver mejor en excel intermedio ¿ok? para que ustedes vayan viendo esto está en el manual que usted al cual ustedes tienen acceso dentro de la plataforma ¿ok? no sé si hay alguna pregunta hasta este momento ¿verdad? con lo que hemos visto si no vamos a partir ya en la demostración ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no por el momento no muy bien por el momento muy bien yo sí dígame ¿dónde puedo ver ese manual? ah muy bien antes de finalizar la clase le voy a dar un tour rápido ¿verdad? ¿de dónde es que están todas las cosas que van a utilizar y los laboratorios y cómo van a iniciar ustedes tuvieron que enviarles les tuvieron que haber enviado un correo electrónico con este enlace a Zoom y además tiene que ir un usuario y una contraseña ¿sí? ¿la recibieron? sí entonces ustedes van a entrar a la dirección online online punto ingles corporativo punto com y ahí va a estar la opción donde ustedes van a iniciar sesión valga la redundancia van a ponerse un usuario y su contraseña y van a iniciar obviamente viendo su sección del curso ¿ok? escuchan un momento entonces sobre los conceptos nos daría una breve explicación sobre todos o algunos muy bien con respecto a esa pregunta Andrew como les digo ustedes van a tener acceso al manual ahí está mucho más ese punto por punto lo van a ver mucho mucho más digámoslo así rápido digámoslo así ¿ok? para que ustedes lo puedan ir viendo por ahí ¿ok? vaya muy bien le voy a compartir pantalla me gustaría que abrieran un libro de Excel ¿verdad? y en ese libro de Excel la primera hoja le van a cambiar nombre yo le voy a asistir por ahí en algo me confirman si ven mi pantalla de Excel por favor sí ok muy bien excelente vamos a hacer esta tablita vean muy bien le voy a dar unos minutitos y también si alguien tiene problemas le voy a mandar la captura en el chat miren esto es lo que van a hacer ustedes ahorita si quieren copiarlo según como está acá háganlo así ¿ok? en la columna B van a poner nombre Luisa Marcos Mario Elena Carolina Jonás Cristian Valeria Eliseo y Carla luego vamos a poner en la columna C sueldo pero estamos en la fila 2 miren no en la fila 1 y ponemos estas cantidades ustedes ponganlas ahorita como número ¿ok? ¿sí? ya les voy a ir explicando los otros elementos luego vamos a poner a la par de sueldo IS y a la par de IS el AFP y esto que está acá es el total de descuentos y el sueldo ¿ok? le voy a dar unos minutitos para que lo hagan por favor ¿sí? esta semana los ejercicios como van a ser cortitos los van a hacer conmigo ¿ok? la otra semana que empezaría el otro martes sería diferente y ahí yo les voy a ir comentando cómo vamos a ir haciendo ¿ok? para que no sean tan monótonas las sesiones prácticas Ricardo se pudo conectar o no está conectado ah no, no se pudo conectar ah no, no todo no yo ah Gracias. Gracias. El que vaya terminando me va avisando por el chat. Ok. Ok, muy bien, Ronald. Excelente. Iván, Jessy, muy bien. Vamos a empezar con algo bien sencillo. No crean que vamos a iniciar con cosas muy complicadas. En lo que ustedes ven, ¿qué son? Voy a revisar si tengo otro. Ok, Laura. Excelente. Vamos a esperar un parcito más. Genial. Quiero ver si tengo acceso a un Genial que tenía por acá. Excel. Muy bien, Joana. Muy bien, Laura. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, en la tab, en la, en el rango que tenemos ahorita de valores, hemos puesto estos sueldos, ¿sí? A ver si tengo el que les digo. Para que les quede de, para que ustedes lo puedan revisar más adelante. Ok, Vinicius, excelente. Ok, Vinicius, excelente. Bueno, ya lo voy a buscar porque no lo hay ahorita aquí en el medio de todas las... Muy bien. Entonces, veamos algo acá, ¿sí? Tenemos la columna nombres, la columna sueldos, la columna IS y AFP, total de descuentos y sueldo. Como yo sé que la mayoría acá ya ha utilizado Excel de una u otra manera, quiero que se fijen bien en lo que vamos a hacer. Vamos a obtener estos dos valores, estas dos columnas, miren, ¿sí? Estamos. ¿Cómo se obtienen? Bueno, primero hay que saber que el, el IS, aquí en El Salvador, creo que es de 3%, ¿verdad que sí? Y el AFP es de, si no me equivoco, 7.25. ¿Vean? ¿Sí? Yo los acabo de poner arriba de los encabezados del IS y el AFP, pero usted lo puede hacer igual. Ahora, tengo el sueldo y quiero el valor del, de lo que le voy a descontar por el seguro. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Yo sé que esto no es desde un principio, pero vamos a avanzar un poco. Es una multiplicación, ¿estamos? ¿Por qué? Porque yo debo de multiplicar 450 por el 3%, ¿estamos? ¿Por qué lo multiplico por el 3%? Porque es el valor que hay que descontarle al sueldo para pagárselo a quién? Al seguro social, ¿sí? Entonces, toda fórmula y toda función comienza con el signo igual. Igual. ¿Y sabían ustedes que también se puede con el signo más? Miren. Eso no sabía. Ajá. Este es un punto extra para ustedes. Noche. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. Me ha costado meterme en la clase. Sí, sí, sí. Pero lo bueno es que ya se logró incorporar, ¿verdad? Y ya el día de mañana ya con normalidad, ¿verdad? Sí. Sí, me imagino que le costó iniciar, ¿verdad? Pero aquí estamos ya, don Ricardo. Bienvenido. Bueno. Igual. Entonces, ¿podemos iniciar una fórmula o una función con el signo más o con el signo igual? Vamos a iniciarlo con el signo más para que ustedes vean que funciona. Entonces, yo quiero el sueldo de Luisa por el 3%. ¿Alguien me podría decir cómo lo puedo hacer? Pongo 450 y luego pongo el signo de asterisco que es el símbolo de multiplicación y pongo 3%. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Sí. Bien. ¿Me dio cuánto? Trece cincuenta. Trece cincuenta. Ok. ¿Pero qué sucede acá si yo quiero seguirlo haciendo hacia abajo? Imagínese que esta tabla la voy a volver a ocupar con otros nombres y con otros sueldos. ¿Qué me pasaría con esta columna si la escribo así como lo acabo de hacer acá? Me tocaría volver a hacer las fórmulas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Voy a borrar el cuatrocientos cincuenta y voy a poner la celda que hace referencia a donde está el sueldo de Luisa. ¿Cómo se llama esa celda? C3. Correcto. Mira. C3. Y cuando escribo eso Excel me marca la celda. Entonces, ahora yo le doy Enter, miren, y me vuelve a dar el mismo valor. ¿Pero por qué ocupe el...? ¿Por qué no puse cuatrocientos cincuenta como lo hice antes y lo hice ahora con ponerle ese tres? Porque si yo cambio el sueldo, también la fórmula se va a actualizar. Por ejemplo, digamos que Luisa ya no gana cuatrocientos cincuenta, sino que quinientos cincuenta. Miren lo que va a pasar cuando yo le dé Enter a esta celda. ¿Qué pasó con el valor del IS? Automáticamente agarro la nueva cifra. Correcto. Miren, entonces venimos acá, miren. Igual. C4 por... El signo de multiplicación en Excel es el asterisco. Entonces ponemos así, miren. Vean. Y vayan haciéndolo... Ahorita para practicar vayan haciéndolo de uno en uno. Bueno, pero aquí es el tres por ciento. Y ahí entonces, ¿cómo sería? Sería igual el sueldo, la casilla del sueldo, que sería... De tres. De tres. Ah. De tres. Sería por el siete punto veinticinco por ciento. Correcto. Miren. Igual. Yo lo voy a hacer para esos tres nada más. Siete punto veinticinco por ciento. Miren. Igual. Esto por el siete punto veinticinco por ciento. Ojo. No le vayan a... No se le vaya a olvidar ponerle el por ciento. El signo. Porque si no... Miren. Le va a dar otra cosa. ¿Ven? Sí. Tiene que llevar el porcentaje. El signo de porcentaje. ¿Estamos? Ok. Ok. Yo voy a hacer hasta aquí estos tres. Y voy a hacer esto de acá. Ahora. ¿Cómo encontramos el total de descuentos? Veamos. ¿Alguna idea? ¿Quiénes son los descuentos acá? Dennis. Se suma. Se suma. Se suma la cantidad de. De la. De lo del seguro social. Y la cantidad de la AFP. El total. De descuento. Entonces hay una suma. ¿Verdad? Entonces miren. Total de descuento. Inicio. El signo igual o el signo más. Miren. Y le digo. Igual. Max. T3. Más. E3. Miren. ¿Sí? Y si le doy enter. Me da que estos dos suman cincuenta y seis treinta y ocho. Miren. Aquí sería lo mismo. Pero ahora ya no sería. De tres. Sino que de cuatro. Más. E4. Miren. Y lo mismo acá. De cinco. Más. E5. Se suman. Para hacer un total. Como decía. Don Ricardo. Don Ricardo. ¿Verdad? Se suman. Ok. Ahora. Y al final. ¿Cómo obtengo el sueldo neto? Hoy sí. Dennis. ¿Cómo? El sueldo base. El sueldo base. De lo que le queda. Del. Total de descuento. Ah. Ok. Entonces sería. ¿Cómo sería ahí? Tendríamos que hacer una. Suma. Resta. O multiplicación. Resta. Correcto. Bueno. Vamos a ver acá. Entonces decimos. El sueldo. Menos. El menos. Aquí es el guión. Menos. F3. F3. Que es el total de. Descuento. Miren. Y al final. A Luisa. Le van a pagar. 493.63 centavos. Miren. A Marco. Le van a pagar. Porque pobrecito. Gana menos. 429. Y al Mario. Le van a pagar. De 501. Le van a pagar. 449. Y usted termina el resto. Ok. Y esta sería nuestra primera práctica. de clase. Miren. Si ustedes saben ponerle borde. Póngale borde. Miren. Y lo dejan así. Bien bonito. Ok. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Acuérdense grabarlo con. Eh. Semana 1. El archivo. El libro de Excel. Y el. Eh. Y la hoja. La van a. Le van a guardar como. Ejercicio 1. Ok. ¿Estamos? Si alguien tiene dudas. Recuerde. Eh. Pueden. Va a poder. Tener acceso. A ver este video. Más. Adelante. ¿Cuál es el número. Del. Nombre del archivo. El nombre del archivo. Va a ser. Semana 1. Y. La hoja. Se tiene que llamar. Ejercicio. 1. O sea. Que se va a guardar. Este. Este. Sí. Sí. Vamos a guardarlo. Y lo vamos a ir. coleccionando. Don. Don. Don Ricardo. El día lunes. Van a entregar. Un archivo. Con cinco ejercicios. Ahí dentro. Esto lo vamos a ir haciendo. En la clase. Oye. Ajá. Ok. Para que vayan tomando nota por ahí. Tienen alguna pregunta. Alguna duda. Eh. Hasta este momento. Como les digo. Vamos a empezar. Vamos a empezando poquito a poquito. Vamos a ir viendo. Verdad. Ya. Ya vimos ahí. Un par de sumas. Un par de multiplicaciones. Verdad. Eh. Un. Una. Un par de restas también. Para que. Vayamos viendo. Cómo se van ocupando. En Excel. Ok. Solamente para que corroboren. Verdad. Aquí es el sueldo por el tres por ciento. Aquí es el sueldo por el siete punto veinticinco por ciento. Aquí es la suma de lo del seguro con el AFP. Y en el último es una resta. El sueldo menos el total de descuentos. Mira. Y obtenemos el sueldo neto en este caso. Ok. Preguntas, dudas con respecto al ejercicio. Todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Sí. Ok. Muy bien. Antes de irnos. Yo sé que les estoy robando unos minutitos. Por ser primera vez. Les voy a enseñar para los que no han ingresado. Una pregunta. Dígame. Don Ricardo. ¿Cómo lo podemos guardar? El. El archivo. Ajá. Vaya. Para guardar el libro. Tienen que venir a la ficha archivo. Y darle donde dice guardar. Ajá. Sí. Y. Le va a aparecer una ventanita que se llama guardar como. Como esta. Y aquí le ponen el nombre semana uno. Este archivo lo van a estar abriendo. En. Desde hoy hasta el lunes. Para crear una hoja por clase. ¿Estamos? Por clase. Sí. Ok. Muy bien. Por acá tenemos el archivo. Muy bien. Entonces les explicaba que acá tienen el curso. Ustedes son. Creo que son. Cero treinta. Creo que son ustedes. Miren. Acá es donde ustedes van a ir viendo el progreso. Ustedes entran al curso y a la parte dice progreso. Miren. Sí. Vamos a darle clic rapidito para que vean. Esta es la semana uno. Miren. Esto que estoy marcando aquí en la semana uno. Conforme usted vaya haciendo los laboratorios. Sí. Este cuadrito. Se va a ir haciendo más grande. Permítame. Ahí. Sí. Este cuadrito se va a ir haciendo más grande. Hasta que usted cumpla el ochenta por ciento o sobrepase el ochenta por ciento. Cada semana usted tiene que ir viendo esto. Miren. Esta es la primera semana. Aquí en la segunda. Aquí en la tercera. Cuando lleguemos a la segunda. Esta de aquí es la que tenemos que ver después. Miren. Tiene que llegar a esta línea. Sí. Tienen que llegar a obtener ochenta como nota. Ahora usted me va a decir bueno y dónde están los laboratorios. Regresa aquí a curso. Mira. Sí. Regresa a curso. Y aquí dice conceptos básicos. Le dan un clic. Ahí dice tres preguntas. Son los laboratorios. Y arriba le va a aparecer como una barrita con una serie de íconos. Sí. El primero. El primero de acá es el la teoría de este tema de hoy. Sí. A ver. Permítame que está cargando. Sí. Aquí va a aparecer el video de la clase de hoy. Ya. Esto ya va a aparecer mañana. Sí. No aparecería hoy. Sí. Estamos. Aquí está. Miren. Aquí está. Vean. La teoría de lo que vimos hoy. Vean. Ustedes lo pueden revisar ahí. Vean. Sí. Luego va a estar el video de esta clase. Va a estar aquí. Ahí está. Miren. Sí. Ah. Este es otro video, pero es de teoría. Luego aquí está el de mañana. Miren. Miren. Y aquí va a estar el video. Luego aquí está el primer laboratorio. Ahí tienen una, dos, tres. Son cuatro preguntas para contestar. Usted las contesta y cuando tengan todas marcadas le dan en enviar. Sí. En el momento ustedes tienen diez. Bueno, excelente. No hay ningún problema. Y ahí estamos. Vean. Entonces tienen uno, dos y tres laboratorios. Miren. Entonces, al final, al día lunes de la otra semana, estos tres laboratorios ya tienen que estar contestados. ¿Se comprenden? Gracias. Sí. Sí. Sí, estamos bien ahí con lo que les he mencionado. Yoana. OK. Bueno, antes que se me olvide, todos los días al finalizar la clase, yo les voy a mandar un formulario de asistencia para que ustedes la marquen. ¿ok? Estamos para que ustedes la marquen y no se les olvide la asistencia va a estar disponible 15 minutos así que me marcan la asistencia en el horario que les corresponde ¿ok? así que lo leen por ahí y lo revisan bien ¿ok? no me vayan a marcar otro lugar ustedes son el grupo ¿verdad? de 9 a 10 de la noche ¿verdad? ahorita les mando el formulario al grupo de whatsapp ¿ok? quiero ver a quien me escribió por acá muy bien ¿sí? entonces recuerden tienen 15 minutos para poder dejar su asistencia no se les vaya a olvidar antes de que no vayamos les voy a tomar una foto por acá ¿ok? así es que les tomo la captura y eso sería todo por el día de hoy ¿ok? permítanme un momento sonrían los que están en cámara sonrían ahí está muy bien eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho ¿verdad? el que hayan compartido conmigo esta primera sesión y los espero el día de mañana a esta misma hora así que muchas gracias bendiciones para todos feliz noche y nos vemos el día de mañana gracias por ahí les paso el enlace al al asistencia ¿ok? y nos vemos el día de mañana